En días pasados en CNS Noticias emitimos la necesidad de una silla de ruedas para una adulta mayor que necesitaba mejorar su calidad de vida. Hoy podemos contarles que esta humilde mujer ya cuenta con su silla de ruedas. La calidad de vida para Gemira Zapata Alzate es vital para ella y para sus familiares, quienes tocaron puertas en los medios de comunicación y a través de CNS Noticias dieron a conocer la necesidad de conseguir una silla de ruedas para esta adulta mayor. Yo quisiera ver si ustedes me hacían el favor de colaborarme con una sillita de ruedas para que ella pueda caminar más cómoda. Una persona de buen corazón se unió a la causa y le otorgaron la silla de ruedas a esta mujer. Y que me timbraron y me dijeron que vine a que me necesitaban, dije pero para qué será. Entonces yo mismo cogí una moto y me vine cuando ellos estaban, otro señor había ahí con otra cicla, entonces con otra silla de ruedas, entonces me dijo aquí le traigo su silla de ruedas. Entonces yo la recibí, le di las gracias y me dijo en todo caso no la vaya a regalar ni la vaya a vender, no el que o regalarla, sino que el que la necesite la puede adoptar y el que la necesite usted mismo pone cuidado. Le dije sí, yo hoy pongo cuidado para quien es y así mismo también para yo llamar mi hijo abuelo. Argemira Zapata Alzate se siente bendecida con este esperado regalo. Muy contenta, muy agradecida de todos ustedes porque lo que han hecho es una obra de caridad muy grande para conmigo, que Dios les pague, que Dios les ayude y que Dios los proteja y los cuide por donde quiera que anden y que estén bien, que tengan buena salud y de todo es lo único que les deseo. Un ángel anónimo que acudió al llamado del mal necesitado para mejorar la calidad de vida de un adulto mayor que hoy le envía toda clase de bendiciones a su benefactor.